Si quiero importar jerseys de fútbol, porque muchos chinos te insisten en hacer triangulación, China usa México, la verdad, retiene mucho ese tipo de mercancías. Mire, acuérdense que les voy a hacer una cosa con todo respeto, ¿va? Con todo respeto. El pinche chino es el peor amigo que puedes tener en esta negociación. Tu mejor amigo tiene que ser tu agente o tu paquetería. Claro, que te lo voy a contar a una mamá que me hizo la paquetería. Le ayudó a uno de ustedes con mi comercializadora y la paquetería entregó el paquete sin depositar, sin nada, pagó pavimento, le valió mal. Me hizo un cagadero mi contabilidad. Pero bueno, ustedes deben confiar mucho en su agente o anal de su paquetería, que la paquetería es una mamada. Por eso tienen agentes anales, porque son más, tienen mejor tacto. Si es que es de confianza y si es que ustedes quieren trabajar con él, ¿sale? Y por qué digo eso del proveedor. El proveedor le interesa que le compres. Si al proveedor tú le compras un día una compra de mil dólares y ya le pagaste el producto y te lo envió, a él le vale madre si le puedes comprar o si lo puedes importar en destino. Y a él le vale madre fomentar o promover ese tipo de actividades, que son las importaciones informales o triangulares en China. Triangular mercancía de importación es un delito. Y tu proveedor te está fomentando y promoviendo que lo hagas de manera ilegal. Y te dices que es fácil, tú hazlo. ¿Por qué? Porque también ellos en China, están aquí en México, algunos chinos, y lo hacen así y les vale madre. No son formales. Estamos hablando de mucho asiático que está en Tepito, no sé la verdad. No, cómo no, también. Tepito, San Juan de Dios, Medrano, o sea, varias pulgas. Hay mucho chino. ¿Por qué? Porque a ellos les vale madre. A ellos se importan informal. Entonces, cuando tú quieres importar jerseys de fútbol chinos, formalmente, recuerda que de entrada vía aérea por paquetería no vas a poder hacerlo. Porque las jerseys, la paquetería considera que es mercancía de difícil identificación. No te lo va a hacer. Va a ser con agente de análisis de entrada, vía aérea. Sea vía aérea o marítima, legalmente, ocupa estar activo en el padrón de importadores. Estar activo en el padrón sectorial textil por ser jersey. Revisar la fracción anancelaria que te va a pedir, norma 04 de etiquetado que debe ser cocida, no pegada. Debes revisar el precio estimado que marca la fracción. Si tu jersey te cuesta 10 dólares, pero la fracción dice que debe costarte 20, entonces tú debes de tramitar una cuenta banera y un aviso automático por la diferencia de los 10 dólares. Si tu producto te vale 10 dólares y la fracción dice que debe costarte 9, tú estás arriba del precio estimado. No tramitas ni cuenta banera ni aviso automático. Para eso es la fracción. Y ocupas un agente banal. Entonces, formalmente, si quieres hacerlo triangulando de China a USA a México, mi problema es que es una importación informal o ilegal. No vas a tener pedimento de importación. No vas a tener deducibles fiscales. Mucha gente te va a deducir que deduzcas la compra de la mercancía con la factura del proveedor extranjero. Si es cierto, para fines de ICR sí te sirve. Cuando te llega una auditoría y te digan, de estas facturas de compra de extranjero de mercancía, muéstrame los pedimentos de importación. Y cuando tú digas, no tengo ningún pedimento de importación, te va a decir ellos, entonces, ¿cómo lo importaste? Y tú le vas a decir, de manera informal. No lo vas a decir ilegal, porque ya estarías muy puñetas. De manera informal. Y te va a decir, ¿cómo? Con pedimento global o pedimento T1. Y ellos te van a decir, el pedimento global o T1 son para compras personales sin fines de comercialización. Tú no tuviste que haberlos vendido, porque los vendiste. Y aparte, porque los deduces. Estaba haciendo el harakiri. Por eso, yo no quiero que ustedes, las importaciones informales o ilegales, acrediten o deduzcan con la factura del extranjero para ICR la compra. No lo hagan. Para mí se están haciendo un harakiri. ¿Qué pasa? Si en 10 años nunca llega una auditoría, no van a tener problema. Qué chido que hicieron esa deducción. Pero si en 3 años les llega una auditoría, se las van a dejar caer con una intensidad que no tienen idea. No les quiero ver cómo les va a quedar el asterisco, la verdad, de la metida. La aduana retiene mucho este tipo de mercancía. La aduana no retiene nada si tú vienes cumpliendo con todas las formalidades y los permisos de una importación. Si lo mandas de manera informal o ilegal triangulando, por algo te detiene. Tú decides. Muchas empresas como Chain mandan paquetes menores a 50 dólares, subvaluados muchas veces, por correos de México para que no los detengan. Ahí es una mafia. ¿Qué les digo? El único problema es que no es deducible. No es deducible, no puedes facturar y no puedes comprobar.